Saludamos y pedimos permiso al rumbo del oriente el lugar donde mora el gran Quetzalcóatl, esa fuerza poderosa creadora del rostro de los hombres, de las mujeres y de los pueblos el lugar donde nace nuestro Padre Sol día con día y la vida renace también día con día les ofrendamos una luz, toque de huevo, toque de caracol, sonido de sonajas y de pascabeles agua, una ofrenda de nuestra Madre Tierra y nuestros corazones ¡Sit! También saludamos al lugar de las mujeres guerreras que perdieron la vida en el momento del parto, al lugar donde mora el gran Chilpetoté que representa el cambio de piel sobre la tierra o el reinicio de un nuevo ciclo de vida a ellos también con respeto les ofrendamos una luz toque de huevo, toque de caracol, sonido de sonajas y de pascabeles agua, una ofrenda de nuestra Madre Tierra y nuestros corazones ¡Sit! ¡Oh Meteos! ¡Sit! También saludamos y pedimos permiso al lugar donde moran nuestros muertos, al lugar donde permanece su palabra y el gran Tezcatlipoca, la fuerza creadora de sí mismo y el luminar del espejo a través del cual buscamos encontrar la armonía de nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro corazón. También les ofrendamos con respeto una luz, toque de huevo, toque de caracol, sonido de sonar, agua, una ofrenda de nuestra madre tierra y nuestros corazones. ¡Sero! ¡Oh, Meteos! ¡Oh, Meteos! ¡Oh, Meteos! Saludamos y pedimos permiso al rumbo del color azul, al rumbo del camino difícil, al rumbo espinoso y pedregoso por el que transitaron nuestros abuelos. Pero gracias al poder, la gran fuerza de voluntad de Huitzilopochtli, que nos hizo llegar hasta nuestros días, toca a nosotros recuperar el camino. Por ello, le ofrendamos fuego y humear de copal, toque de huevo, toque de caracol, sonido de zonacas y de cascabelos, agua, una ofrenda de nuestra madre tierra y nuestros corazones. ¡Sé! 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 Ahora saludamos y pedimos permiso allá en la jícara del cielo, en el lugar donde demora el grano meteoro, el señor y la señora de la dualidad que generan el orden cósmico, universal y terrenal. A ellos respetuosamente les ofrendamos también una luz, toque de huevo, toque de caracol, sonido de zonacas y de cascabelos, agua, una ofrenda de nuestra madre tierra y nuestros corazones. ¡Sé! ¡Oh mi Dios! ¡Sé! 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 Por último, saludamos y pedimos permiso a los elementos universales de la vida, a ellos del cual nosotros estamos formados y somos su propia esencia. Le damos las gracias a nuestra madre tierra porque en su vientre, junto con el agua, con el aire y con el sol, hace que la vida florezca sobre la tierra, en su vientre. Por ello les ofrendamos hoy su propia esencia, que es una luz, toque de huevo, toque de caracol, sonido de zonacas y de cascabelos, agua, una ofrenda de nuestra madre tierra y nuestros corazones. ¡Sé! 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 Yo no quisiera describirlo, más bien que me ayudaran nuestros invitados, que nos platicaran qué es lo que acabamos de ver. Bueno, en la visión cósmica de nuestros abuelos, todo tenía un principio y un fin. Y en esos ciclos y especialmente en las formas respetuosas de eventos y actos como este, que para nosotros representa también presentarnos ante un público a distancia, es realmente transmitir de la manera posible el respeto y la sensación que nosotros tenemos cuando hacemos esto. Entonces, esta es la apertura ceremonial, el permiso a los rumbos cósmicos y al universo y a la tierra para iniciar este acto. Es el pedimento de permiso. Y bueno, antes de continuar, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, el Grupo Señorío de las Águilas de Culhuacán, en este programa Crónicas de la Ciudad, en el que le estamos presentando estas, más que tradiciones, estas, ¿cómo lo llamaríamos? No quisiera llamarlos tradiciones de una forma superficial, ¿cómo llamaríamos a esto que hacemos? Bueno, creo que es muy importante la manera en que usted lo ve, porque todo se convierte en tradiciones a partir de que se empieza a hacer periódicamente, ¿no? O sea, todo se convierte en una tradición. Pero esto realmente es una herencia ancestral, ceremonial, espiritual, que realmente nosotros vamos practicando. O sea, nosotros no traemos la herencia cotidiana o heredada de nuestros abuelos, de nuestros padres, sino que realmente nosotros hemos incursionado con la apertura de la tradición. La tradición, en este caso, sería la tradición conchera, la que realmente siguió haciendo los ceremoniales, los rituales, a pesar de la negación histórica que se vivió en el país, y ellos resguardaron las formas, la espiritual y el conocimiento, ¿no? Entonces, realmente nosotros hemos incursionado en ella, se nos ha abierto las puertas a los brazos, al conocimiento, y pues realmente nosotros lo hacemos, para nosotros es parte de nuestra propia esencia. Entonces, se convierte en realmente una expresión de nuestro ser. Esta parte que tenemos, esta parte prehispánica. Por supuesto, ¿no? Esa es realmente la parte… Bueno, quiero decir que realmente la historia, como se ha dado, no es culpa de nadie, de nosotros ni de nadie en general, o en especial, sino que realmente tenemos que asumirla como algo histórico, pero a partir de crear conciencia y sensibilidad, de que tenemos que encontrar la esencia de nuestra raíz aquí, para a través de ella sentir de dónde venimos y a dónde podemos caminar. Es un acto de conciencia para seguir buscando la esencia nuestra y hacerla vibrar, sentir, expresar, y a partir de ella luchar por hacer un camino más amoroso, más bello y de más luz. Pues qué bella intención, sobre todo en estos tiempos de tanta violencia, señor Juan Cerón Romano, representante del Grupo Señoría de las Águilas de Culhuacán. Y quiero presentar de este lado a María del Carmen Solís. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué papel juega usted en este ritual, si lo podríamos llamar así? ¿Cuál es la preparación que se debe de tener para participar en esto? Bueno, pues primeramente sentir, como decía el jefe, la importancia de preservar y sobre todo de acercarnos a nuestras raíces, a sentirnos identificados plenamente con ellas. Bueno, es difícil realmente acercarse desde un conocimiento profundo, porque se perdió mucha información, sin embargo, desde nuestro corazón, desde nuestro sentimiento, es que nosotros podemos acercarnos a la tradición. Y bueno, a mí me toca llevar el agua, en este caso, bueno, el fuego, pero realmente yo casi siempre llevo el agua, que es un elemento, bueno, de la madre naturaleza, que lo representa Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue es la diosa de las aguas terrenales, de los ríos, de los lagos, del mar, de las lagunas y de los manantiales. ¿Qué significa el fuego, la luz? El fuego, bueno, es como la fuerza de nuestro espíritu, representa precisamente la luz, el alumbramiento, es una visión de claridad y de fuerza espiritual. Pues yo diría un ritual bello, muy bello. Todavía esto no es, chicos, y quiero que lo entendamos de esta manera, maestros, no es un bailable, no es algo que representemos como en el 10 de mayo, de repente hacemos algo sin un sentido, sino que todo esto pertenece a costumbres, a esta herencia ancestral que nos mencionaba el señor Juan, que todavía se lleva a cabo cotidianamente en Culhuacán. Sí, lo que yo sí quisiera es poner que no es una cuestión, vamos, por el ser ritual, no tiene que ser así una solemnidad y una seriedad de la que los chavos no se sientan identificados y no se sientan sobre todo atraídos, sino es una fiesta también, es una fiesta interna, es una fiesta por conocer nuestra raíz y es una fiesta y un disfrutar de la danza, porque la danza, digo, en todas partes del mundo es un deleite, es un placer y además en esta danza específicamente que es una danza de armonía, de amor y de fuerza espiritual, pues se danza con todo, ¿no? Se danza con el corazón, se danza con las piernas, con las manos, se expresa con los ojos, con la cabeza, es decir, es como integrarnos a toda la danza del cosmos, que es una verdadera danza de los átomos, de toda materia que existe y en ese sentido sí me gustaría que lo vieran como el ritual, como una gran celebración, un gusto, un placer, un deleite. Con toda la naturaleza. Sí, así es. Pues qué hermoso, déjenme pasarme por acá, voy a cruzar por la parte de atrás y creo que se me está atorando mi cable, no, ya, ya salió mi cable por acá. Vamos a presentar, Edgar, Edgar Lara Hernández, ¿qué papel juega usted en esta actividad que ustedes realizan? Bueno, este, el papel que juego yo es el trabajo también del fueguito, los diferentes grupos de danza tienen sus formas y como sus métodos, donde hay que respetar mucho los elementos, los cuatro elementos en este caso, que es viento, agua, fuego y tierra. Yo he tenido la oportunidad de trabajar el fueguito y eso es lo que en ese momento estamos haciendo, como también he participado a veces, en ocasiones, trabajar con la zonaja o también un poquito con el elemento agua, según lo que convenga en el grupo. ¿Cómo integra estas actividades a su vida cotidiana? Bueno, para mí, una opinión personalmente, a mi modo de ver las cosas, yo siento que la danza, la cultura de nuestros antepasados, tenemos que retomarla y para mí eso es muy importante, lo llevo siempre en el corazón, en el alma, pero sobre todo lo llevo como un camino para descubrir quiénes fuimos y quiénes fuimos, y perdón, quiénes fuimos y a dónde vamos. Yo creo que eso es muy, muy importante siempre, ¿no? Retomar nuestra cultura, aprender de la historia, porque hay, a mi forma de ver, hay un dolor, y el dolor fue, pues, la conquista o la invasión de los españoles, porque a pesar de hace más de 500 años, aún todavía, gracias a nuestros abuelos, seguimos danzando. Entonces, a pesar de que en el tiempo pasado ha habido muertes, ¿verdad?, que asesinaron a nuestros abuelos, a nuestros huitlatuanis, como por ejemplo Cuauhtemoxin, es muy importante rescatar eso, llevarlo en el corazón como mexicanos que somos, como mexicas que somos, y no olvidar, ¿no?, sobre todo, no olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así es, pues, dirían por ahí alas y raíces, ¿no? Muy bien, pues, vamos a pasar por acá de este lado para platicar un poquito con Salvador Jiménez García. Muchas gracias. ¿Cómo se integra usted a estas actividades? Bueno, en el caso específico del caracolo a tecocoli, el a tecocoli es el que sirve para abrir camino, es el jecatl, el viento, quetzalcóatl. Existe, ahorita se me da la memoria, una versión muy bonita de los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y viento, donde se dice que el jecatl, el viento, es nuestro respirar, donde se dice que el agua es nuestra sangre, la tierra, nuestro cuerpo, y el fuego representa nuestro corazón. Es una versión que se tiene, pero en general me integro yo con el tecocoli y cuando hay necesidad de hacer cualquier otro trabajo, lo hago con mucho gusto. Eso significa el tecocoli. El caracol, bueno, es un símbolo que nosotros reconocemos mexica, así vemos el caracol y sabemos que es un símbolo mexica. A mí me encanta el sonido del caracol, especialmente ese llamado, ¿nos podría tocar un poquito más del caracol? Sí, puede tocar. ¿Puede? ¿Es muy difícil? No es difícil, bueno, a mí me costó mucho trabajo al principio, pero es cuestión más de… Hay un dicho que dice y dice bien, más vale maña que fuerza. Entonces, es cuestión de no dejar escapar el aire. Bueno, pues encantador, encantador esta actividad, esta herencia cultural que nos platica don Juan, quiero regresar con él de este lado y preguntarle qué otras cosas hacen, qué otras actividades, qué otros rituales hacen como parte de esta herencia cultural. Bueno, nada más quisiera comentar algo, ya que muchos jóvenes de la escuela nos escuchan, en relación a los elementos. Primero, porque los somos, es la esencia nuestra, los elementos. O sea, no se puede… O sea, los cuatro elementos que siempre estaban presentes en la danza, en el ceremonial, es porque realmente nuestros abuelos siempre buscaban, pedían que la vida permaneciera, y era el reconocimiento realmente de lo que somos, de la esencia que forma nuestro cuerpo, y pedir por la vida. Entonces, por eso, nosotros, que lo piensen los jóvenes, seguramente muchos lo sabrán perfectamente, los cuatro elementos son nuestra esencia, y uno no puede faltar, porque se extinguiría no solo nuestra vida, sino la vida sobre la tierra. Entonces, es muy importante, primero, que se entienda que el pensamiento de nuestros abuelos es un pensamiento verdaderamente bello, hermoso y pragmático, es para llevarlo a la práctica. No se trata de teorizar y de entender, sino realmente de hacer lo nuestro, porque somos todo ello, y a partir de sentir el orden hermoso que estructuraron la filosofía, la cosmovisión, y que tenemos que, a partir de entenderla, o sea, vivirla, ¿no? Así es. ¿Qué significa concheros? Concheros. Cuando Tenochtitlán cae, cuando es, bueno, cuando Gautemo se entrega, porque hay la versión de que iba huyendo, Gautemo se entrega, porque realmente ya no había posibilidades de seguir luchando, y sobre todo de vencer, ¿no? Entonces, este, a partir de ese momento, se toma el control, se pierde el control de parte de las mexicanas, y bueno, pues empieza a transformar México. Entonces, en un principio, pues es totalmente prohibido la danza, tocar el huehuet, el huehuet era un símbolo de comunicación, de atracción, de llamar, y realmente se prohíbe tocar el huehuet y las danzas, ¿no? Entonces, realmente, pasan años, y bueno, este, empieza a resurgir la danza, y la tradición conchera tiene más o menos establecido 1530, precisamente la época que hace una pareja virgen de Guadalupe, y se hace otros acontecimientos cósmicos o míticos allá en Querétaro, donde se establecen esas fechas 1530 como el reinicio de la tradición, y es la tradición conchera, así se les conoce, y quienes realmente retoman las danzas en lo que fueron los centros ceremoniales, porque para entonces ya están transformando, están tirando, destruyendo las atzacualis, conocidas como pirámides, y con los materiales empiezan a construir las iglesias, entonces ellos reinician los ceremoniales ahí, ¿no? Se les conoce por concheros, porque a través de la historia también fueron reprimidos y negados, les niegan sus prácticas, y se niegan a tocar el huevo, pero entonces ellos llegan al momento en que conocen los instrumentos de cuerda, y entonces a ellos le ponen una caparazón de, ¿cómo se llama? de armadillo, y entonces es la concha, los científicos son los concheros, entonces ahí se llevan los sonidos de las danzas, y empiezan a, siguen haciendo las danzas, ahora ya con las conchas, y no con los huevos, ¿no? Una característica de los concheros es que realmente también les prohíben utilizar el masla, o sea, lo que se conoce como tapa rabo, y entonces ellos se ponen faldas, faldas, y entonces, este, esas son características fundamentales de los concheros, pero algo muy valioso y que tenemos que conocer y reflexionar para entender realmente su trabajo es que ellos resguardaron las formas ceremoniales, los rituales, la danza, y todo eso a través de seguir haciendo las danzas. Ahora, los cantos que los concheros asumen a través de los años, la historia, es que realmente, bueno, pues las prohibiciones y todo esto hay que subrayar primero que para 1605 años, 1605, realmente la población indígena había desaparecido en el 89%, entonces realmente para entonces tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, lo que quería la gente era vivir en paz y entonces se van asumiendo los cantos de la religión cristiana y son cada vez más tolerados los rituales ceremoniales porque siempre han sido así como recriminados por algunas gentes y no les ha gustado, pero bueno, eso permitió que los concheros resguardaran las formas, los ceremoniales nocturnos, las danzas y bueno, todos los rituales. De acuerdo a la pregunta que usted decía, hay que comentar que realmente en la tradición existen ceremoniales para el nacimiento de un niño, para la siembra de nombre, para los 13 años de una señorita, los 13 años de una persona, el amar de tilma que es el matrimonio, el enlace, la muerte de las personas y bueno, una infinidad de ceremoniales, de rituales que se hacen a través de la vida de las personas, ¿no? Entonces, todo eso se resguardó y bueno, pues gracias a los concheros. Y lo subrayo así porque realmente también lo que se conoce como la Mexicayos ha surgido y resurgido en el siglo pasado a partir de que se descubren los restos el señor Cuauhtémoc en el 26 de septiembre de 1949. Entonces, la Mexicayos toma fuerza y empieza realmente a buscar y recuperar las formas totalmente como eran antiguas. Puede ser que se puedan llevar a cabo, pero esa actitud ha llevado un poco a menospreciar y a mal calificar a la tradición conchera, a quienes son quienes realmente las formas nos las heredaron y ahora las podemos tomar y entender y tenemos que reconocer históricamente el gran sacrificio y el esfuerzo que hicieron ellos para que permanezcan las formas. Y qué bueno porque finalmente como usted lo dijo han sobrevivido a invasiones culturales españolas, norteamericanas y siguen vivas y siguen vivas a personas como ustedes las valoran, les dan toda la fuerza que tienen y las siguen transmitiendo a los jóvenes y a estos chicos que nos están viendo que están fuera como que no los hemos involucrado en estas actividades. Bueno, la verdad es que no es que no los hayamos involucrado sino más bien que el poder ideológico exterior y dominante realmente tiene tanto poder o sea la televisión o sea el radio los espectáculos o sea hay muchísima fuerza que ellos tienen que hacen que los jóvenes no alcancen ni siquiera reflexionar lo que representa esto sino más bien son inducidos a actuar y a vivir como cotidianamente lo están viendo en todos lados o sea usted va en el camión en el metro en la calle en su casa y todo es comercial y todo es una una influencia poderosa y bueno pues hay problemas en las casas no en todas porque vimos ahorita unos jóvenes que realmente en sus casas hay armonía y hay una conducción de los padres una ayuda de los padres a la inquietud de los hijos pero no es la genialidad porque inclusive los mismos padres que quisieran estar con sus hijos muchas veces por la necesidad de trabajar o la mamá que está sola no puede acompañar a sus hijos o sea tiene que tener condiciones más o menos estables y tolerables en su trabajo para desprenderse y acompañar a los hijos entonces la media y la mayoría es realmente este jóvenes que les falta conducción ayuda para hacer su vida y recursos porque también los jóvenes también terminan teniendo muchos problemas personales por la frustración de no tener cosas que ellos necesitan o cosas que ellos quieren entonces este sin embargo hay una cosa que es muy importante que los jóvenes en este momento si lo escuchan lo piensen lo reflexionan la danza es un poder energético enorme que no pudieron terminarlo y nosotros al danzar le damos vida pero recibimos de la danza la vida que nosotros necesitamos para continuar y hacer que la danza en lugar de perderse recupere cada día más terreno más espacio y sobre todo en las personas llegue a su corazón y vibren con esto qué hermoso mensaje de veras tenemos que aprovecharlo tenemos que saber que todo esto está junto a nosotros está vivo está nada más tenemos que estirar la mano y está con nosotros bueno pues sí este podemos hacerlo otra cosa para los jóvenes y las señoritas es que realmente este no deben calificar porque también se menosprecia se ningunea lo mismo nuestro aparte de los jóvenes y no muchas veces conscientes sino con una actitud así de de alegría y de cotorreo entre ellos mismos es importante que se den la oportunidad de acercarse a lo nuestro y entenderlo o sea tratar de sentirlo y entenderlo porque al final como le dijo Edgar realmente es si no sabemos realmente donde venimos no sabremos a donde vamos pero algo muy importante es que si la gente no puede volver a ser danzante o asumir la actura plenamente cuando menos tiene que saber que viene de una cultura verdaderamente única en la tierra y grandiosa en su pensamiento debe sentirse orgulloso porque es un sentimiento o sea parte contraria de buscar avergonzarnos también históricamente se buscó y se subraya con frecuencia pero nosotros tenemos que sentir el orgullo de ser lo que somos sabiendo de donde venimos muy bien pues se nos acaba el tiempo quisiéramos seguir platicando con ellos pero la próxima semana vamos a tener títeres si vamos a tener bueno yo creo que una pequeña entrevista y un video de un espectáculo que se llama Nuestra Raíz y que habla sobre la leyenda de los soles que es un mito cosmogónico que fue escrito en 1558 pero bueno ya lo verán la próxima semana así es que no se lo pierdan muchas gracias señor Salvador señor Edgar señor Juan Carmen gracias por acompañarnos y bueno tenemos por ahí nuestra invitada creo que no ha llegado todavía doña Angelito que prometió venir a contarnos más cuentos pero mientras llega Angel vamos a presentarles la retransmisión de un programa más de técnicamente este programa que les gustó mucho que estamos retransmitiendo en este nuevo ciclo escolar esperamos sea de su agrado no se vayan estamos aquí en Dejes TV TV Aprendiendo ¡Gracias! No se vayan a niñe que están en la semana NICKI en los próximos en el parque que están en la semana que están en la semana que están en la semana y que están en la semana que están en la semana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.